Ellas son hijas de la luna. Cuando algo se le mete a la cabeza, nada la detiene. Apasionada, ve el futuro, pero no sabe interpretar lo que ve. Introvertida, tierna, le tiene miedo al mundo exterior, pero tiene que afrontarlo. Ruda, no confía en nadie, pero tiene grandes sentimientos. Ellas tienen en común algo más que un lunar. Son hijas de la luna. De lunes a viernes, 18.40, aquí en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.